Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y estamos aquí en el ático del casino Y bueno, vamos a tunear un nuevo coche que han sacado hoy Estamos a jueves Y han sacado un nuevo coche que parece que esté bastante bien Vale, está aquí en San Andreas Y es el Ubermatch Zion Classic Vale, parece un poco raro Parece que sea un poquito lento Pero supongo que se podrá tunear bastante bien Vamos a ponerlo rojo mismo Vamos a comprarlo, son 812.000 Están bastante caros Vale, vamos a dejarlo en garaje de oficina 1 Vale, tengo ya muchos en el 2 Vale Perfecto, vendido, gracias por comprar en San Andreas Super de Autos Perfecto Recibirás tu Zion Classics en tu garaje en breve Perfecto, pues vamos a entrar casi en un momento Vale, creo que era por aquí Casi no Vale, vamos a tirar a la ruleta Porque Tiré el otro día sin grabar Vale, estaba jugando con unos amigos Y tiré y me tocó El coche que estaba puesto de la semana pasada Que era un clásico, si no me equivoco Pero no estaba muy Hombre, creo que no lo he tuneado No estoy seguro, pero creo que no lo he tuneado Vale Este no es el que tengo Ahí me tocó el otro que había antes A este Este es un poquito raro también Pero bueno, si nos toca gratis A caballo regalado no le mires el diente Perfecto Si se pudiera correr En el GTA, en el casino Sería Perfecto, vamos Vale Creo que podré tirar Gira la ruleta Perfecto, gira la ruleta Continuar No creo que me toque nada Porque Tiramos para arriba Y fuerte para abajo Vale Nos toca El coche no Vale, 5.000 de RP Creo que subo de nivel, puede ser No, ya subí de nivel No está mal 5.000 de RP que nos llevamos de gratis Perfecto Pues vamos a salir Del casino ¿Cuánta gente hay aquí siempre? Yo no sé Ya podían poner algo más No sé, que ganaras más dinero en el casino Porque he jugado siempre que he jugado Y no he ganado nada No sé cómo me lo Me lo juego yo Que nunca gano nada Pero bueno, no pasa nada Tenemos aquí un coche A ver No me acuerdo cuál es Uno azul El Uy El kuruma yo No recuerdo haber gastado el kuruma Pero bueno Bueno Garaje de oficina 2 Perfecto Creo que es aquí Aquí está ¿No? Oficina El nombre de Dixons es porque Tenían otro canal Entonces subía vídeos a ese canal Pero Vale, toma Pero cambiaré el nombre cuanto pueda En cuando pueda Perfecto Sí, sí Perfecto El kuruma hacía más tiempo que no lo cogía Y no sé Por qué lo tengo ahí A lo mejor me equivoqué de coche o algo No sé Pero es que 46 millones Es que no sé Parece un poco raro 46 millones Pero bueno A ver Vamos por aquí Perfecto Giramos a la izquierda Por aquí Las obras estas que nunca se terminan En GTA 5 Yo no sé Estaremos en GTA 6 O en GTA 7 Y aún estarán Estas obras ahí Vale Por aquí También estoy haciendo Completando las 100 figuras que hay Vale Voy a entrar a pie Completando las 100 figuras Perdón Porque te dan un traje del superhéroe Este del GTA Y por tenerlo Me hacía ilusión Vale Traje de oficina 2 Porque el 1 lo tengo ya petado Perfecto No sabe que tienen estos coches aquí Vale Pues es este No está mal Se parece como a un BMW antiguo Yo diría yo Vamos a personalizarlo En los Santos Customs Vale Si tiene unos retrovisores que Que bueno Aquí Perfecto Pues vamos por aquí Alcantamos más rápido De momento De momento no Pues hace un Me ya tira Fuego de por sí Que eso es raro Y mola El escape La verdad que me gusta Por ahí Es un clásico Chapucero Un tubito de escape Por ahí Un chapucero Tampoco Pero no está mal Perfecto Vamos por aquí Ahora por aquí Vale Vamos a probar Antes de entrar Como suena No suena mal Veremos como acaba Vale Entramos por aquí Perfecto Ubermatch Es un Uber Vamos a hacernos de Uber Vale A ver Blindaje Al 100% Frenos Están de rebaja De carreras Para choques frontales Vale De serie Pintado No No Urbano Vale A ver Pintado Hombre Este está bastante bien Este Que yo lo pondría No, no, no Pintado Mola más Perfecto Y ahora para choques trasero Pintado Vale Este Vale No parece que esté mal Chasis Jaula hormona Deportiva Y de carreras Lo mejor para el coche La EQ de nivel 4 Escape Vale Este no Punta de aluminio Vale Creo que le queda mejor Este De carbono Perfecto Explosivos no Pasos de rueda Creo que este De color Princip De serie Está mejor Yo creo Vamos a ponerlo Así Hay otros No 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 hay más Capo De serie Carbono Tiburón A ver Yo creo que este Está bien A ver Aunque también Está bastante bien Este Es más clásico Es que Siempre Ahora están siempre Poniendo Este Bueno En este Sí que mola Más Vale En este Sí que vamos A dejarle Este Porque Se le abren Las Las bobinas Estas de aire Las palomitas Eran palomillas O palomitas No me acuerdo Vale Claxon Voy a dejar El de serie Que me gusta más Faros De xenon Vale Neones Y cubierta A ver ¿Cuál hay? Este tipo Oxidante Y ahora vamos a ponerle Este Este queda muy guapo Yo creo que este Pintado de negro Retrovisores De carbono Se podía poner Quitar Javi08 Que me llamo Javi Obviamente Vale El color principal En negro Como quedaría Yo creo que En negro Queda bastante bien Me gusta más En negro Porque resalta más A ver Y esto En rosa Si estuviera En rosa Creo que sí que está No Lo tengo A lo mejor En metalizado Sí que lo tengo En rosa A ver Un segundo Este Vamos a No me Es que el rosa Que hay es No Creo que negro Mejor Creo que negro Quedaría mejor Negro mate Perfecto Queda Raro No me acaba de No me disgusta Pero tampoco Me acaba de De gustar mucho Pero Bueno Sí, sí que está bien Antena Aquí Esto no Vamos a ponerle Esto Alerón Para el techo Dario Bueno Vamos a venderlo Faldones A ver Faldones ¿Cuál es? Yo creo que estos Los mejores De derrape de carbono Alerón Vale A ver estos Equipaje Que está hecho Para equipaje O algo Vale Vamos a ponerle Este Suspensión Bajada A tope Si no rosa No mola Super transmisión Turbo Turbo también Ruedas Vamos a ver Las de lujo Que hay A ver Yo creo que a este Le quedarían bien Me han gustado Estas Para Sí Me gustan estas Esto Yo creo que Color de llantas Un rosa A ver Un rosa fuerte Ahí Neumáticos Personalizados Antibalas El humo Rosa Perfecto Esto por aquí Ventanillas En negro Y ya estaría Chico Pues No hay nada más Para hacerle Pues en teoría Ya estaría No sé si El coche Supongo que Se irá bastante Si le puedes poner Vale Un segundo No vamos aún a derrapar Vamos a entrar Despacito Porque le falta Los neones rosa Sin los neones No es el coche Rosita Entramos otra vez Hombre En verdad Está bastante Pepino En verdad Está bastante Pepino Era aquí En faro No El luces Neón Color El rosa Pony No Rosa fuerte Rosa fuerte Pues ahora mismo Si que estaría Ya terminado Chicos El coche Y la verdad No ha quedado Nada mal Vamos a ponerlo Así para la miniatura Vamos a hacer aquí Una foto Vale No Creo que no Es verdad Creo que no puedo Vale Espera Un segundo Pues el coche Ni tan mal Pensaba que se iba a ir más Porque el Challenger Era bestial Como se iba Pero No está nada mal Y encima Lo que me gusta Es que se abren Las Las bocas del aire Del filtro del aire este O sea Vale Este no sale plantando Este está Me ha hecho ya más Como para Calle Pero es que no se va El coche La verdad es que El coche este No se acaba de ir Pensaba que se iría más Porque Ya que lo ves ahí De derrape Con las tomas de aire Pero no Vale Subimos por aquí Pues yo creo que Lo guay estaría Hacer una carrera En este coche A ver Perfecto Pues ni tan mal Chicos Oye Ni tan mal Está el coche Esto que es Anda Como un mini garaje O algo ahí Que habrá público Supongo Vale Pues Nada más que hacer Chicos Era enseñaros Como tuneaba el coche Si os gustaba También quiero subir O sea Quiero subir vídeos De como hago misiones De Del bunker Del club nocturno Para ganar dinero Porque se me está acabando Y diréis ¿Cómo tienes tanto dinero? Y pues Porque Tengo muchos Amiguitos por ahí Que va O sea Porque Hago bastante del bunker O sea Tienes que ir Y aparte Pues Como todos No tenemos por ahí Algunos truquillos que habían Y los aprovechamos Todos Como no Y si queréis Que suba algún truco Si encuentro alguno Que esté bien de Trucos Para conseguir Experiencia O dinero Me lo podéis decir En los comentarios Si queréis Y yo os lo subo Porque encontré O sea El que hice yo La verdad Estaba Estupendo O sea Tenías que dejar La play enchufada Y Me generó Por ¿Cuánto generé? Casi 200 millones Pasa que Rockstar Entré Y me quitó La mitad Y no Creo que hice 160 mil millones 160 millones Creo Y me quedé En 80 millones Pero como me compré Bastantes cosas Volaron Entonces quiero volver A O sea Quiero hacer Misiones del bunker Vendiendo material Y todo Para poder Subir otra vez Millones Porque Quieras o no Se gastan Enseguida O sea Lo que saca El GTA Lo que saca Te lo pules En nada Así que Espero que os haya gustado El vídeo chicos Dadle like Suscribiros Si os han gustado O sea Si os gustan los vídeos Compartid Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Adiós